Shake it up Bizarre Y afrontite Es otro paro pa' la historia Ella se te va a morir Ella se te va a morir Baby si te vas no te va a seguir Estoy puesto pa' mi Puesto pa' lo mismo No te voy a mentir Y si me entiendes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No me voy a morir Ella se te va a morir Ella se te va a morir No te voy a mentir No te voy a mentir Estoy puesto pa' mi Puesto pa' lo mismo No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No te voy a mentir No te voy a mentir Con ella caminamos Como su prima y la TN Como los tintas de B&M Siempre nos recordamos Con usted vete los jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver nada No te voy a mentir No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a mentir Y yo no me voy a morir No me voy a mentir Te limpia el tic-tac y te pese pa' y nada Ella se está a morir Ella se está a morir Y me dice que no te voy a seguir Ese cuento para ti fue tu paro No te voy a mentir Y si tú tienes tu rota No te voy a mentir No, no te voy a mentir ¿Qué te voy a mentir? Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar a todo nivel Leo B-Day ¡Espénita! ¡Espénita! ¡Espera! ¡Espénita! ¡Espénita! Gracias por ver el video